Ya nos estamos saboreando todos este partido, un partido en el que hay que ser muy sinceros, la fe y la ilusión está al tope, todos vemos muy viable que este equipo gane la ida, se repetirá 11 o habrá cambios tácticos basándonos en el juego rojinegro. Bueno, afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, video previo, como cada semana, como cada partido y afortunadamente como cada juego de eliminatoria en los cuales este equipo se mantiene vivo para hablar del muy probable 11 que Andetlin iba a sacar en esta ocasión para la ida de las semifinales entre Pumas y el equipo de las paréntesis súper rápido y afortunadamente de este lado se nota que cada vez entendemos y pensamos de manera similar a Andetlin y ¿por qué? Porque después de tanto intentar, después de tanto tiempo de estar analizando y pensando, por fin en el partido de vuelta en contra de las aiglas de la América le atinamos al 11 que Lillini iba a hacer y mandó a la cancha. O sea, nos sentimos mucho más seguros de este lado para poder platicar ahora del 11 que tiene un compromiso importante y ojo a esto, en el tercer torneo de Lillini es el segundo en el cual este equipo va a jugar semifinales, es algo increíble. Recordemos las semifinales de hace un año, la semifinal de ida fue desastrosa, fue lamentable para este equipo y ahora hay una oportunidad de oro. Normalmente el Atlas en Ciudad de México, en el Estadio Olímpico Universitario y en la noche le va bastante mal, bastante mal me refiero a que Atlas suele irse goleado de este estadio. Suena complicado que eso pase, aunque no imposible, pero claramente la contundencia parece que está de este lado y va a ser vital, vital que este equipo saque ventaja de más de un gol para poder llegar a un Jalisco que va a estar abarrotado, si bien de gente de Pumas, con mucha pero mucha gente rojinegra, con la ilusión para varios de ellos de por primera ocasión de ver a su equipo en una final del fútbol mexicano. En ese sentido, el once que va a buscar impedirlo en la portería, uno de los mejores del torneo y el que sí trata, sí, está clarísimo, debe ser el portero titular de la selección Alfredo Talavera, quien debe de mantenerse en el arco y ojalá no nada más sea un torneo más, ojalá pueda ser por más tiempo porque Tala tiene todo para profesionalmente mantenerse y ser parte importante y seguir haciendo historia porque la está haciendo con el equipo de Pumas. En la defensa, en la central, el Palermo Ortiz, quien hay que ser sinceros, viene de dar sus peorcitos partidos recientemente. El Palermo no ha sido de lo mejor de Pumas recientemente, le recordamos errores puntuales, tanto en la ida como en la vuelta, en contra de las Águilas de la América. Ojalá esto quede un poquito de lado y el gran y para muchos mejor jugador de este equipo en la fase regular mantenga su mejor nivel para las semifinales. El caso de Palermo Ortiz al lado del hombre, creo yo, más regular que tiene este equipo. Normalmente no es que sea el mejor ni tampoco el peor, es un hombre que siempre cumple y ese es Nicolás Freire. Y en ese sentido, qué gusto que la central se mantenga y pinta para que pueda ser así por varios torneos, porque la dupla Freire y el Palermo cada vez pinta mejor. Por las bandas, el hombre del momento, el hombre del partidazo en contra de las Águilas de la América. El juego de Alan Mosso fue sensacional, parece que para este fin de torneo Mosso está encontrando su mejor versión, no nada más recuperando una buena versión que ya le conocemos en Pumas, no, su mejor versión en lo que va de su carrera. Qué bueno, qué bueno, porque a Mosso lo necesitamos y ese Mosso que hizo pedazos a las Águilas de la América en zona defensiva, lo necesitamos para hacerle daño a la mejor defensiva del torneo, como lo es la del Atlas y un gran portero, como lo es Camilo Vargas. En ese sentido, viene una gran versión de Alan Mosso para este partido. Por la otra banda, el Chispa Velarde, quien fue tan criticado, pero dejó muy en claro que los que tenemos hoy en día, el que debe estar por esa banda es él y que cuando la agarra y el cariño existe por este equipo, sobrepasa velocidad, calidad y muchas otras cosas. Qué bueno y qué gusto ver al Chispa a esta edad con ese sacrificio, con ese compromiso y sobre todo con esa garra que nos muestra partido a partido. Vámonos al medio campo en la contención de lo mejor que tiene este equipo en las semanas recientes. Leonel López, a quien se le buscaba cómodo increíblemente al inicio del torneo y hoy en día es uno de los mejores dentro del esquema de Lilín y Leonel López. Vienen haciendo bastante bien las cosas y sin duda es uno de los importantes para este cierre de la liguilla. Junto a Eric Lira, para muchos el mejor del torneo, para muchos el mejor. Desde la llegada de Lilini al banquillo de Pumas, lo de Eric Lira es para destacar en todos los sentidos. En garra, en ímpetu, en confianza, en calidad, en velocidad, en inteligencia, en muchas cuestiones. Lira es el hombre importante de este equipo y con Leonel, después de tanto intentar con varios en el medio campo de este equipo, inclusive con más de uno, sin que esa sea su posición principal, ya encontramos a la dupla adecuada en ese sentido. Luego, por las bandas, el hombre 10 de Pumas, Fabio D'Avarez, quien ha mantenido regularidad. Al final del torneo regular, estaba marcando diferencia. La liguilla se ha convertido en un hombre más, pero importante para que esté ahí y de juego, de inteligencia y de varias cuestiones en la ofensiva de este equipo. En ese sentido, está haciendo muy bien las cosas Fabio y debe mantenerse como un regular en la titularidad de este equipo. Y por la otra banda, el hombre que parece que está encontrando su revancha, una oportunidad más de destacar con este equipo, como lo es Sebastián Saucedo. Viene haciendo bien las cosas, buscando el gol, buscando por varias cuestiones y por varios lados el gol y la asistencia, lo está haciendo bien. El esfuerzo de Saucedo vale mucho, pero mucho la pena. Y debe mantenerse para las semifinales, como un titular en este equipo, para por esa banda izquierda, por desequilibrar en todos los sentidos. Insistir, a la defensa más sensata que tiene la liga en lo que va del torneo. Lo que ha hecho el Atlas defensivamente es destacar y se ocupa la creatividad del 100% de todos de este equipo para ver cómo puede hacerle gol a esa defensa que ha trabajado bastante bien. Defensa y portería. Adelante, el hombre de los bailes, el hombre que está haciendo las cosas también bastante bien. Recientemente, en esta nueva posición que se le ha encontrado dentro del esquema de Lini, Washington Corroso jugando como el falso 9, jugando como el segundo delantero, como el segundo punta, pinta muy bien. Es un hombre que ya demostró que puede ser quien cabecea en los centros, que puede ser el hombre que llega a la línea final y te haga final y cuentas el tiro a gol. Lo de Washington realmente se está mostrando bastante, bastante bien. Y en lo particular, con lo visto en Azteca, me gusta más en esa posición que abierto por la banda. Hay que ser sinceros. Y con esto generas más desborde, más variantes y poder confundir un poco más en la defensa del equipo rojinegro. Junto al comandante, Juan Ignacio Dineno, que esperemos traiga goles para esta ronda de semifinales. Y el hombre que también, ya no nada más goleador, se convierte en el asistidor, en el falso 9, en quien jala marca, en quien también te caen muchas cuestiones en los juegos de este equipo. Con esto, la apuesta es repetir este 11 que funcionó bastante bien en contra de la América en el partido de vuelta. Afición, déjame en los comentarios qué opinas. ¿Apuestas una vez más por este 11 o qué cambios harías? Afición, que son de lo mejor. Y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Abbas, amigos.